Truquito, truquito, truquito que ya igual muchos están utilizando, ya muchos lo saben, pero muchos otros no Y para ellos está este video, truquito, para tener muchos seguidores en Instagram sin ser un famoso, ultra famoso No hace falta ser un famoso, ultra famoso, podés tener muchos seguidores igual rápidamente con este truco Que mucha gente ya lo sabe, pero mucha no, quedate Y acá vendría una intro, que no tengo intro, así que nada, esto que hice recién fue la intro, así que vamos al video Algo que salió hace muy poco en Instagram, que es, que es, a ver piensen en casa, que es algo que salió hace muy poco en Instagram Muy poco no, ya tiene un tiempo, no, o sea, no sé cuánto aproximadamente, pero no es muy viejo Los Reels, claro, que ibas a decir boludo, que ibas a decir, las historias Los Reels, estos videitos cortitos, que después YouTube, cuando vio que fue un éxito para Instagram, se copió e inventó YouTube Shorts O sea, más pelotudo no puede ser, boludo, o sea, perdón YouTube, te amo, me encanta, yo juego para tu club, pero te copiaste mal ahí Podés un día ser un tipo que tiene 300 seguidores y vive la vida muy feliz y capaz te clavaste un reel pelotudo Jodiendo, hinchando las pelotas, se viralizó y cuando te quisiste dar cuenta, tenés más seguidores que ya Team Bieber en Navidad Así que, utiliza los Reels a tu favor Lo que tienen de bueno los Reels es que son videitos cortitos, son fáciles de hacer, son rápidos Y si sos ingenioso y creativo, podés crear un reel que se viraliza muy fácil Porque los Reels están funcionando últimamente como lo que funcionaría TikTok, básicamente Es como lo mismo, pero en Instagram Y estas pelotudeces cortitas suelen viralizarse con facilidad Se ve que al ser videitos cortos, que la gente mira rápido porque está aburrida y los va pasando Los comparten, los recomiendan Y entonces suelen pasarse rápidamente de mano en mano estos videitos cortitos Y se viralizan fácil, son así, son los Reels, se viralizan Entonces, ¿qué hay que hacer primero para aprovechar los Reels a tu favor? No te claves un reel cualquiera haciendo lip-sig sin esta mierda que te ponen un audio y vos move la boca Esa mierda, o sea, si la vas a hacer, hace algo gracioso Y si no, pensate una buena idea No hay que pensar grandes ideas, pero algo gracioso, cortito, rápido, un poquito de creatividad Algo que pique Donde la gente vea tu reel por casualidad, ahí pasando los Reels Vean el tuyo, muerda el anzuelo y lo comparta Eso es todo lo que necesitamos Una idea cortita, humorística, rápida Algo que sirva para compartir Puede no ser humorística, obviamente Puede ser algo, no sé, un consejo de maquillaje Puede ser, hay Reels de todos los sentidos El punto es que sea algo que la gente muerda el anzuelo y lo comparta En los Reels, en la parte de arriba, obviamente aparece lo que sería tu perfil de Instagram Entonces, la gente, si quiere saber quién es la persona que hizo ese reel Va a tocar en el perfil de Instagram y se va a dirigir hacia tu perfil Y te van a conocer y ahí te van a empezar a seguir, etcétera Pero lo que muchos no saben es que la mayoría de las veces La gente cuando ve un reel lo está viendo de pasada junto con los otros Reels Entonces, lo más probable es que lo vean y no le presten atención a tu nombre de usuario que está arriba Entonces, una estrategia muy buena es agregar con edición O con lo que te permite, con las mismas herramientas de Instagram que te permiten escribir Agregar sobre el reel el nombre de usuario de tu perfil Y vos me dirás, pero para qué pelotudo si ya está arriba mi nombre de usuario y mi perfil Y ya aparece ahí arriba, la gente puede tocarlo y dirigirse Bueno, como te expliqué recién, boludo, la gente está bajando con el dedito No le prestan atención Quieren ver, entretenerse tres segundos y pasar al próximo, ¿entendés? Entonces, lo más probable es que no le presten atención a tu nombre de perfil que está arriba a la izquierda No le van a dar pelota El nombre de tu perfil llamaría 20 veces más la atención si está acá en el medio del reel Porque está comprobado que la gente, a lo primero que le presta atención en un reel Es a los textos que aparecen para que leas Si uno de esos textos es el nombre de tu perfil Lo primero que va a leer la persona en esos tres, cuatro segundos que le presta atención a tu reel Es el nombre de tu perfil Y eso es lo que queremos que pase Así que, seguidores en Instagram Primero, utilizar reels Subir todos los reels que puedas y mandarle para adelante con los reels Olvídate de los videitos comunes Olvídate de la fotito Olvídate de los tags Olvídate de todas esas pelotudeces Reels Ahora lo que está funcionando son los reels Bien, su historia es muy interesante Así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible Segundo, en los reels poner tu nombre de usuario Ponerlo ahí en el texto Eso hace que la gente le preste atención primero a tu nombre Y estrategia número tres Mencionarte a vos mismo en el reel Por ejemplo Si la gente ya se quedó viendo tu reel Puedes aprovechar para agarrar y al término del reel Decir tu nombre o de que pasen por tu perfil Una llamada a la acción Así como hacemos acá en YouTube Que se llama llamada a la acción Que es por ejemplo decir Después de ver este video no te olvides de ir a ver el video anterior Que está espectacular también Y no te vayas a arrepentir de verlo Eso que acabo de hacer es una llamada a la acción Te estoy pidiendo que vayas a ver otro video mío En los reels podes hacer exactamente lo mismo Aunque sean cortitos Podes intentar aprovechar los últimos segundos Para pedirle a la gente Que se vaya para tu perfil A ver más reels tuyos Y eso probablemente genere Que un gran porcentaje de la gente que vea tu reel Vaya a tu perfil Y te siga mucho más Que si no lo mencionas Así que ahí está Roberto Si querés más seguidores en Instagram O sea Hay mil estrategias Yo te digo Te puedo hacer otro video con estrategias Yo te puedo clavar otro videito Con otras estrategias diferentes Con truquitos nuevos Hay miles de truquitos Que por ahí no conocéis Y yo te puedo dar Y vos los usás Y después tenés un montón de seguidores Y vas a decir Viste ahí está El Matías Ponce tenía razón Mirá que Mirá ahora tengo 75 millones de seguidores Vuelve soy más famoso que Messi ¿Entendés? Y te puede pasar Y te puede pasar Con estos consejos Si ustedes quieren Me dejan en los comentarios Me dicen Queremos más trucos Para tener más seguidores en Instagram Hay miles de trucos Que se pueden hacer Con las historias Con las fotos Las menciones Hay mil trucos Que se pueden utilizar Que te puedo enseñar Para conseguir más seguidores Pero te tengo que decir la verdad Lo que más se está usando hoy Para conseguir seguidores Son los Reels Son los Reels Por eso No es casualidad Que YouTube dijo Ey esto está funcionando Vamos a copiarlo Vamos a hacer YouTube Shorts Ay pero Es una copia de los Reels Si pero nadie va a notarlo Nadie va a notarlo Bueno pelotudo Lo notamos todos Todos nos dimos cuenta Que los shorts Y todo el orto Que pusiste ahora Son la copia de los Reels Lo cual no me molesta Son divertidos A veces los veo Pero es una copia O sea hay que decirlo Es una copia Es como cuando Facebook Agregó la actualización De que ahora se podían subir historias Era también una copia de Instagram O sea cuando Instagram Fue furor Todas las plataformas Empezaron a copiar Que le vamos a hacer Es así la vida Todo lo que funciona Es copiado Lo que hoy está funcionando Para atraer seguidores A tu perfil de Instagram Es Reels Así que Dedicate los Reels Hacete unos Reels Bien creativos O Reels Que den consejos Que sean útiles Que sirvan Y la gente los va a compartir No te olvides de mencionar tu perfil Ya sea con texto O con tu propia voz Mencionarlo En una llamada a la acción Pedirle a la gente Que se acerque a tu perfil Para conocerte Y eso va a generar Que en poquito tiempo Acordate lo que te digo Seas la envidia de tu salón Todo ese pibe Que se sentaba tras tuyo Que tenía 1300 seguidores Y era como Como la estrella pop De tu curso Va a quedar en el olvido Cuando vea los 18k Que vas a clavar En 3 meses Te van a Mira Te van a hacer un altar Ahí en La maestra misma Te va a probar Todas las materias Te va a decir Vos sos un influencer Y vos le vas a decir Si Y como lo conseguiste Matías Ponce Y sus consejos Y ahí directamente Se van a arrodillar Adelante tuyo Tu profesora Y todos tus amigos Y te van a hacer Una reverencia Todo gracias a que A este video No te olvides así que De compartirlo Porque esto no es jodas Información real Útil Nos vemos Espero que te haya servido Seguite mirando los videos míos Acá te hago una llamada a la acción Seguite mirando los videos míos Que no te van a venir mal Porque te pueden dar una gran mano Chau chau mi rey Chau 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 Gracias por ver el video.